¿Qué es Tomi? Son productos donde un estudiante, un profesor, da clases en forma virtual. Se elimina el tema de libros, hay una registración de bases de datos, tenemos una base de datos con toda la información de tantos profesores, alumnos, tenemos una registración de los padres, hay una interacción digital a través de Internet. Y una de las facilidades que tiene este producto, que últimamente, en la última versión, que trabaja con Internet y sin Internet, ¿no es cierto? Además, el hecho de no tener Internet en escuelas rurales, pueden llegar a tener hasta 30 alumnos, se pueden grabar las clases, se pueden tener información de YouTube, se pueden grabar de cualquier programa digital, información de lo que uno pueda llegar a requerir. El papel graba la clase y después la transfiere a través de un aula virtual, ¿no es cierto? Y a través de medios de computación, ¿no es cierto? Sea tablet, sea computadora, sean celulares. Bueno, eso es un poquito... y tiene un montón de beneficios, ¿no es cierto? Claro. ¿Con qué beneficios contarías? Y lo beneficio es que se elimina el tema del papel, se trabaja con la información interactiva, se pueden compartir con padres, se pueden preparar todas las clases con anterioridad y se le brinda al alumno en forma digital. Gracias.